Parece que la clase política, al menos en determinados lugares, ha sido capaz de percibir que existía cierto alejamiento respecto a la ciudadanía en general. Había un sentimiento de desafección y desapego que se traslucía en un pensamiento colectivo donde se percibe a los políticos lejos de la realidad. Pues parece que no todos, porque el Ayuntamiento de Villanueva de La Serena ha puesto en marcha una iniciativa que únicamente puede aplaudirse y recomendar que se expanda. Se trata de la iniciativa denominada Tómate un café con el alcalde. La campaña consiste en poder mantener un encuentro tranquilo con Miguel Ángel Gallardo para que los ciudadanos puedan hacerle llegar sus sugerencias e inquietudes al primer edil, así como hablar sobre asuntos que afectan a la ciudad. Además, según la campaña, los propios ciudadanos podrán invitar al alcalde a su casa y llamar a vecinos y amigos para que, como si de una cita social se tratase o un encuentro de compañeros, se le pueda trasladar al líder de la corporación municipal todo aquello que considere necesario. Hay que felicitar al alcalde de Villanueva por esta iniciativa que profundiza la transparencia democrática y que hará más sólida la relación entre el Ayuntamiento y los villanovenses. Es evidente que en determinadas ciudades puede resultar más sencillo que en otras llevar a cabo estas iniciativas, pero no es únicamente una cuestión de buscar las dificultades, sino de buscar también la actitud adecuada para tratar de estar cerca de la ciudadanía. Miguel Ángel Gallardo ya lo ha demostrado en algunas ocasiones, como por ejemplo respondiendo directamente a jóvenes que denunciaban el estado de las pistas de fútbol o respondiendo siempre a las redes sociales. Esperemos que pueda durar mucho tiempo esta iniciativa y que dé muy buenos resultados y así pueda expandirse a todos los concejales del ayuntamiento y a los de otras ciudades.